Desde que inició la postemporada de las grandes ligas, los Braves fueron contra todos los pronósticos, superaron al campeón a una pesada racha de 26 años sin consagrarse en la Major League Baseball. Con 88 triunfos en temporada regular, fueron el equipo menos ganador en todos los playoffs. La novena de Atlanta se metió al Minute Maid Park y se impuso 7-0 en el juego 6 a los Astros para cambiar la historia y conquistar su primera serie mundial en el nuevo milenio. Cuarta en su historia, ganando los Braves 4-2 la serie ante los Astros. El festejo y la celebración no solo quedó en el estadio ni en las calles, sino que llegó hasta el espacio. Shane Greenbaud, astronauta de la NASA y comandante de SpaceX Crew-2, festejó el título de los Bravos de Atlanta en la serie mundial 2021 con su jersey del equipo desde la Estación Espacial Internacional. Estas son las imágenes del festejo de los aficionados. ¡ notation de la estrategia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!